Me dolió volverte a ver Me dolió volverte a ver Y en silencio te lloré Me sentí tan miserable Y aunque ya es inevitable El daño es irremediable Yo mismo escogí perder Me dolió volverte a ver La verdad no sé por qué Y sentirme de muerte Y aunque trate de ser fuerte Tengo que aceptarme que Me dolió volver a verte Y es que me duele señorazo Me dolió volverte a ver Y en silencio te lloré Me sentí tan miserable Y aunque ya es inevitable El daño es irremediable Yo mismo escogí perder Me dolió volverte a ver La verdad no sé por qué Y a sentirme de muerte Y aunque trate de ser fuerte Tengo que aceptarme que Tengo que aceptarme que